Música ¿Qué tal? Mi nombre es Flor Castillo, muchísimas gracias por acompañarme en esta siguiente entrega. Así que vamos a resumen informativo acontecido a lo largo de la semana. Adelante. El gobernador electo Rolando Zapata Bello se reunió con Ivonne Ortega Pacheco en el Palacio de Gobierno, esto como parte de la entrega-recepción. Con ello, inicia el proceso de estafeta a unos días de que Zapata Bello rinda protesta. Bueno, esencialmente abordamos el tema de la transición. Como ustedes saben, desde la semana pasada, el lunes de la semana pasada, integramos un equipo de transición que toda la semana pasada estuvo particularizando en cada uno de los 227 compromisos que hicimos. Ya se encuentran en condiciones de interactuar con los funcionarios de la administración actual. Regresan los miércoles ciudadanos a los bajos del Palacio Municipal. El alcalde Renan Barrera Concha y los directores de área recibieron diferentes quejas de vecinos. Lo que más demandan los meridianos son la falta de servicios, eliminar los baches y mejorar el alumbrado público en colonias de la ciudad. La verdad es que las principales solicitudes son de empleo. Después de esto, el tema de servicios públicos municipales es el siguiente, que es el fundamental, recolección de basura, limpieza de áreas verdes, reparación de banquetas. Se inauguran los juzgados en el municipio de Canacín. Con ello, empieza la segunda etapa de implementación gradual del nuevo sistema de justicia penal, llegando a 46 municipios. El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Marco Celis, aseguró que Yucatán se moderniza ya que se busca una justicia más efectiva y rápida. Bueno, es un paso para la consolidación del sistema de justicia penal y acusatorio y oral en el estado de Yucatán y que permite ya generar un sistema de justicia oral y penal casi completo en la entidad. Y bueno, el beneficio es para la población, que ya cuenta con un esquema mucho más moderno, más ágil para la solución de sus problemas penales. Yucatán ocupa el tercer lugar a nivel nacional en cuanto a casos de dengue. Ya suman 3.130 de los cuales 1.724 son de tipo hemorrágico y 4 defunciones. Ante ello, el sector salud le pide a la población no bajar la guardia en los cuidados. Pues como ya dijimos, la contingencia está controlada. Los números de casos del total, si bien son alrededor de 3.000 casos, todavía estamos, por ejemplo, comparado a esta semana nada más, en las dos semanas estas con el año anterior, estamos por debajo. De hecho, ahora en esta semana estamos en tercer lugar. Veracruz y Morelos nos han superado. Esto quiere decir que las acciones que se están llevando a cabo son las correctas. Llega el otoño, por lo que en zonas arqueológicas de Yucatán, como Sibichaltún y Chichen Itza, se apreció el equinoccio. Este evento para los mayas significaba tiempo de cosecha. Cientos de turistas acudieron a los sitios a recargarse de energías. Informa para Noticortos, Julio Moreno. ¡Buenas, comadre! ¿Qué pasó, comadre? Pásale, ¿cómo está? Bien guapa, ¿no lo ves? Oye, comadre, ¿quieres que le cuente un chisme? ¡Comadre, cuéntemelo! Ya sabes, me gusta mucho el chisme. Pues te cuento que me fui a mi tricicla, sí, ja, por las caigas de la ciudad que andaba. Pedalé, que pedalé, rápido, hasta sin manos, comadre. ¡Ay, comadre! Usted siempre con su ociosidad. Pero ve, te lo cuento. Estaba sin manos, pedalé, que pedalé. ¡Y tremendo bachesote! Crater parecía, comadre. Ya ni los meteoritos hacen esos baches. Pero lo peor que se negoció mi triciclo, ¿quién me lo va a pagar? No, comadre, el triciclo de los tamalitos. No puede ser posible esto, comadre. ¿Sabe qué? Que vaya al miércoles ciudadano para que se lo paguen allá, comadre. ¿Querían que me lo paguen, comadre? ¿No me lo va a pagar eso? Ah, comadre, tiene que ir que el gobierno se lo pague, comadre. Ay, comadre, deja que te cuente que me fui para el congreso. Ya sabes que soy de las changritonas de allá. Pero fíjate nomás en las fotos estas que tengo. El doctor Godoy está hable y hable él a verlo al mare, comadre. Hasta por los codos habla el doctorcito Godoy. Sí, comadre. Pero mira nomás, los diputados más chavitos en el menú chisme. Ni caso le hacían al doctor Godoy. Están re que te fastidiados, comadre. Pero puro chisme. Y por eso le están andando. Madre, madre. Ve mi paisano el domán. El diputado Chen Javi durmiéndose nomás. Ay, sí, comadre, no me había fijado en eso. Pero mira este, el güerito guapote. El chan Mauricio Vila. Están mandando mensajes. De seguro está en su whatsapp. Ay, comadre. Bueno, comadre, ya me voy. ¿Qué pasa? Y este fue el resumen informativo de la semana. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han enviado sus sugerencias y sus denuncias. Y por supuesto le invito a que me siga a través de Twitter, arroba flor castillo mx. O bien que nos siga mandando sus correos a contacto arroba yucatanincorto.com. Nos vemos en la siguiente entrega. ¡Gracias!